capítulo 100 los corceles en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por los corceles que se lanzan relinchando y arrancan chispas con sus cascos y sorprenden al amanecer levantando una nube de polvo e irrumpiendo en las filas del enemigo que el ser humano es ingrato con su señor y él mismo es testigo de ello porque tiene una codicia apasionada por los bienes materiales acaso no sabe que cuando se haga surgir a quienes están en las sepulturas y se evidencie lo que hay en los corazones ese día su señor estará bien informado de lo que hicieron